Hola que tal mis queridos DJs emprendedores, ya nos encontramos una vez más en el reciente Spectrum DJ y en esta ocasión les voy a presentar la segunda parte de esta prueba de amplificadores clase D contra clase AB CS20000 vs INUX 6000 para que ustedes tomen la mejor decisión sobre lo que aquí expongamos entonces amigos pues vamos a verlo de una vez ¡Venga! Ok amigos, entonces ya nos encontramos aquí con la presentación para pues explicarles primero un poco de las cuestiones técnicas o de la información que vamos a ocupar para realizar las pruebas correspondientes entonces veamos por principio de cuentas las herramientas que nosotros vamos a ocupar van a ser una fuente de audio una etapa de mezcla, es decir una mezcladora normalita un tono, un tono de sonido de 50 Hz para esta prueba forzosamente debemos ocupar este tono es decir no podemos hacer la prueba con cualquier tipo de señal, con cualquier canción, etc. ya que no nos va a dar una medición precisa y eso precisamente es lo que nosotros estamos buscando también obviamente vamos a ocupar un multímetro para medir el voltaje de salida entre las terminales de nuestro amplificador y también pues obviamente la etapa de potencia en este caso pues van a ser dos, van a ser el amplificador iNUC y el amplificador SS2000 esos dos son los que vamos a estar poniendo a prueba en seguida tenemos ahora la fórmula, la formulita que vamos nosotros a ocupar y que ustedes pueden ocupar también para realizar sus propias mediciones a sus propios equipos esta formulita pues se enuncia de la siguiente manera la potencia que desarrolle nuestro amplificador va a ser igual a el voltaje el voltaje de salida al cuadrado sobre la impedancia de nuestras bocinas o sobre la impedancia a la que nosotros lo vayamos a trabajar la potencia obviamente va a estar dada en watts el voltaje, la magnitud del voltaje pues es la que vamos a checar más adelante ya cuando hagamos las mediciones correspondientes a nuestros amplificadores y la impedancia con la cual vamos a trabajar pues va a ser la de 8 y 4 ohms cuando nosotros hagamos la prueba con nuestros amplificadores en modo bridge y vamos a ocupar 8, 4 y 2 ohms esas tres cargas respectivas cuando hagamos la prueba de nuestros amplificadores a 2 ohms en modo estéreo entonces pues ya quedó clara la formulita también vamos a checar bueno les voy a explicar aquí rápidamente como vamos a hacer la prueba y para esto pues vamos a tener primero que reproducir nuestro tono de 50 hertz pues a través de un teléfono o a través de nuestra computadora vamos enseguida a aumentar los potenciómetros de potencia de nuestros amplificadores del CS y del iNUC al máximo esto para lograr que la salida que entregue nuestro amplificador la salida de potencia pues sea la mayor posible en seguida de eso vamos a aumentar el volumen de nuestra mezcladora vamos a irlo aumentando progresivamente hasta el nivel máximo de salida que nos dé nuestro amplificador pero sin llegar al clip es decir sin que los indicadores led rojos de potencia o de peak o de clip pues se iluminen posterior a esto pues vamos a realizar la medición del voltaje entre las terminales de nuestros amplificadores recuerden que vamos a realizar primero la medición en modo estéreo tanto de clase D como de clase AB y después vamos a realizar la medición pero ya con nuestros amplificadores en modo bridge y después de eso vamos a recopilar los datos obviamente todas las mediciones todos los voltajes que nos den los vamos a recopilar y vamos a aplicar las formulitas más bien la formulita matemática que ya les mencioné en la lámina anterior para ahora sí sacar las respectivas potencias que cada uno de estos amplificadores nos entregue y ya para finalizar vamos a colocar esos datos aquí en nuestra tablita comparativa de clase D y el clase AB como pueden ver pues aquí ya tenemos INUX 6000 que es el de Beringer y también el CS20000 que es el de Backstage como pueden ver también vamos aquí a poner el voltaje en estéreo el voltaje en modo bridge los watts que va a desarrollar en estéreo a 8 ohms en estéreo a 4 ohms en estéreo a 2 ohms los watts que nos van a estar entregando cada uno de ellos en modo bridge a 8 ohms también modo bridge a 4 ohms y para finalizar pues cuantos watts nos va a estar entregando cada amplificador sumando la potencia máxima es decir a 2 ohms de sus canales respectivos entonces amigos pues esa sería pues la guía de lo que vamos a estar haciendo prácticamente las instrucciones entonces pues sin más preámbulos amigos vamos directamente a hacer las pruebas y chequemos vamos para allá ok amigos entonces ahora les voy a presentar pues los materiales que vamos a ocupar y como ya sabrán en la etapa de señal en la etapa de señal de audio pues vamos a ocupar esta computadora que va a estar enviando la señal de audio directamente hacia nuestra etapa de mezcla en esta ocasión vamos a trabajar con nuestra mezcladora una Maki Pro FX8 sale ahí como se ve el modelito Pro FX8 de la marca Maki posteriormente pues vamos a ocupar nuestras dos etapas de potencia en este caso el INUX 6000 y obviamente el CS2000 y ya para finalizar vamos a ocupar nuestro multímetro en este caso es un Trooper un MUT 105 este modelo este modelo de multímetro nosotros ya lo conocemos ya lo hemos trabajado bastante tiempo y podemos asegurarles que da unas mediciones bastante precisas bastante confiables ahora bien amigos como ustedes ya sabrán este amplificador el INUX 6000 no trae las terminales de salida de potencia externas como el CS2000 entonces pues para poder hacer la medición de la potencia que va a desarrollar este amplificador pues vamos a ocupar este instrumento de alta tecnología que en un extremo trae un este un conector Spicon que va a entrar a la conexión de salida Hebre Spicon de el amplificador y que va a salir con conexión tipo banana y pues aquí como ya están este digamos las terminales pues sin forro pues ahí ya vamos a poder realizar la medición sin problema y entonces amigos pues aquí ustedes ya están viendo los materiales etapa de señal etapa de mezcla etapa de potencia etapa de medición y entonces vamos a empezar nosotros por realizar las mediciones de este amplificador primero en modo estéreo por canal vamos a sacar la potencia la potencia que desarrolla a 8, 4 y 2 ohms y posteriormente vamos a revisar su potencia en modo bridge y al final pues ya vamos a checar este otro amplificador y después pasaremos a la recopilación de datos para compararlas entonces pues vamos a checar este iniciemos muy bien amigos ya tenemos ahora si todo preparado y pues algo que les voy a comentar es que voy a estar enviando la señal de esta computadora a través de la conexión usb directamente a nuestra mezcladora esto para que pues para aprovechar el este la interfaz de audio que ya incluye nuestra mezcladora que pues nos va a brindar un un gain muy elevado con muy buena calidad y que es superior a la señal que nosotros podemos ingresar a través de los canales ya que esa señal sale directamente de aquí y entra a la interfaz de nuestra mezcladora y con esto pues vamos a tener un muy buen nivel de ganancia de salida y pues prácticamente no vamos a tener ningún detalle entonces amigos pues ya está conectada nuestra computadora ya está conectada aquí y vamos a salir con dos cables este cablecito rojo de aquí que sale en jack de un cuarto y ingresa acá con conexión tipo xlr vamos a ingresar la señal al canal a y el otro cablecito el cablecito azul pues ese lo vamos a enviar a el inux 6000 pero pues ese ahorita lo vamos a checar entonces pues veamos aquí vamos a estar trabajando con este cablecito en el canal a ok como podrán ver aquí pues ya está perdido nuestro amplificador y el canal a ya está al máximo ya está en el nivel máximo de señal de salida entonces pues ahora lo que vamos a hacer vamos a reproducir nuestra señal ahí está voy a colocar la camarita aquí justo en frente del amplificador para que puedan ver cómo ajustamos la ganancia antes de que llegue al clip ya estamos subiendo el volumen desde la mezcladora y como pueden ver ya se iluminaron los botoncitos rojos entonces ok parece que ahí ya está en su nivel óptimo regresamos entonces y aquí tenemos ahora el multímetro está apagado todavía recordemos que estamos trabajando con el canal A entonces voy a poner los cablecitos en la salida de potencia del canal 1 ahí está ahí se ven vamos a esperar a que se acabe la la señal y ahora le damos play otra vez aquí le damos play otra vez y ahora si vamos a realizar la medición con nuestro multímetro 29.3 volts de salida ahí está trabajando el canalito A a su máxima potencia si le subo un poco el gain se empieza a iluminar el este el indicador de clip entonces pues lo regresamos a un nivel óptimo donde no esté iluminado y aquí nos indica 30 volts 30 volts de salida es el voltaje que desarrolla nuestro cs20.000 en cada salida es decir en modo estéreo entonces pues vamos a apuntarlo aquí cs20.000 en modo estéreo va a desarrollar 30 volts 30 volts ok ahora bien amigos pues vamos a realizar el cambio si amigos vamos a realizar el cambio recuerden que lo estábamos trabajando en modo estéreo ahora aquí cambiamos el selector vamos a cambiar este pequeño selector y ya va a estar trabajando en modo bridge entonces pues ahora vamos a cambiar de lugar los cablecitos de multímetro ahora este va a ser el positivo y este el negativo para trabajarlo en modo bridge es decir para ver cuál es el voltaje máximo que puede sacar nuestro amplificador ahí está como pueden ver este potenciómetro de salida sigue al máximo y entonces le damos play otra vez a la señal la señal de la de onda de 50 hertz y entonces checamos vamos a ver si le podemos subir otro poquito para ver si hay algún cambio ahí ya se iluminaron entonces que regresarlo a un nivel óptimo ahí está parece que ahí está ahí está y entonces parece que en modo bridge nuestro amplificador 620 mil va a estar brindando 60 volts 60.6 pues lo redondeamos a 60 ahorita vamos a tratar de trabajar este con números cerrados para hacer los cálculos más fácilmente y también para que nos dé cantidades más más cerradas entonces el modo bridge nos va a brindar pues prácticamente el doble 60 volts ok entonces estos datos de el primer amplificador el cs20 mil tomenlos en cuenta amigos este anótenlos también por ahí para que los tengan en cuenta y ahora sí vamos a realizar el chequeo de el otro amplificador el inox 6000 venga ok amigos ahora sí ya vamos a pasar a realizar la prueba en el inox 6000 y en esta ocasión para hacer primero la prueba de la potencia en modo estéreo vamos a trabajar únicamente con un canal que en este caso es el canal C como pueden ver pues ya está prácticamente al tope a su máxima capacidad de salida y de este lado ya tenemos conectado nuestro aditamento de alta tecnología les repito para poder pues obviamente extender los cables extender las terminales y realizar la medición de potencia con los conectores tipo banana entonces pues a ver voy a dejar la cámara de este lado y vamos a ajustar el nivel de ganancia para que entregue la máxima potencia el máximo voltaje pero sin llegar al clip entonces reproducimos de nueva cuenta la pista y vamos aumentando el nivel de salida ahí ya se está reproduciendo y ya vemos que empieza a incrementarse el nivel de señal todavía no llegamos al clip todavía no ahí ya llegamos entonces le regresamos ahí está ahí está en un nivel óptimo como pueden ver entonces pues ahora sí vamos a prender nuestro multímetro ahí ya está prendido recuerden que aquí ya tenemos las terminales y entonces ahora sí hagamos la medición aquí ya estamos colocando las dos puntas ah pero parece que ya se acabó la pista y que es lo que nos indica nos indica 42 volts 43 42 5 42 6 lo vamos a cerrar en 42 volts está más cerca del 43 pero lo cerramos en 42 volts esa es la cantidad de volts que va a estar entregando el inux 6000 en cada canal es decir en modo estéreo entonces le ponemos aquí 42 volts ok ahí está ustedes igual ahí en casita pues tomen pues tomen nota de estos datos para utilizarlos enseguida ok amigos ya realizamos el cambio en el seteo de nuestro amplificador recuerden que estaba en estéreo ya lo pusimos en modo bridge y también ya atornillamos los pines de nuestro multímetro para evitar que se muevan ya están aquí bien atornilladitos a nuestro cablecito que va a salir con la con el nivel de voltaje de nuestro amplificador entonces pues ahora voy a colocar la camarita aquí ya está al máximo nuestro nuestro potenciómetro de salida de voltaje entonces reproducimos la pista ahí ya se está reproduciendo y como pueden ver pues ya está en el tope ya está en el tope nuestro selector sin llegar al clip y parece que así como está en modo bridge nuestro amplificador nos va a estar entregando 85 volts obviamente pues aquí es un poco más 85.5 pero igual que hicimos con el otro amplificador lo vamos a redondear a el inmediato inferior es decir aquí lo vamos a tomar como 85 y recuerden que este valor es el valor de el puenteo entre el canal C entre el canal C y el canal D obviamente ese mismo valor nos lo va a dar el el si puenteamos el canal A y el canal B ok entonces pues ya tenemos aquí el valor 85 volts y lo anotamos también en nuestra libreta 85 volts ok amigos entonces pues ya tenemos aquí los datos principales con los cuales podemos realizar nuestros cálculos ustedes ya se pueden dar una idea esto esto de primera mano pues que nos indica que el linux tiene mayor salida de voltaje a comparación del cs20000 tiene 12 volts más y esto pues obviamente se va a traducir en más watts al igual que también tiene más salida de voltaje en modo breath comparado con el cs20000 obviamente también se traduce en más watts y ahorita vamos a ver cuántos watts más nos va a dar y cuál va a ser la diferencia entre estos dos para que pues ustedes tomen las mejores decisiones amigos entonces ahora sí vamos a la tablita con los cálculos y vamos a verlo venga sale pues chavos ya ingresamos los datos de nuestras pruebas aquí a la tablita y entonces vamos a empezar con el análisis de el amplificador cs20000 si ustedes tomaron nota pues recordarán que este amplificador nos entregó un voltaje estéreo de 30 volts entonces tomando en cuenta la formulita lo que tenemos que hacer es elevar al cuadrado dicho voltaje lo cual nos daría un valor de 900 posterior a eso toca entonces hacer una división por las respectivas cargas en ohms a las que va a trabajar nuestro amplificador en este caso sería 8, 4 y 2 ohms entonces si hacemos la división de 900 sobre 8 eso nos indica que a 8 ohms por cada canal este amplificador estaría entregando un total de 112.5 watts rms ok y entonces ahora si hacemos la división pero por 4 ohms este amplificador nos va a entregar un total de 225 watts por cada canal y entonces si hacemos también la división pero ahora por 2 ohms tendríamos que este amplificador nos va a entregar un total de 450 watts rms máximos por cada canal ahora bien vamos a analizar el voltaje pero en modo bridge en modo bridge el voltaje entregado fue de 60 volts y ya elevado al cuadrado pues da un total de 3600 entonces haciendo la división de 3600 sobre los 8 ohms que es una carga normal que nosotros conectamos en modo bridge pues tenemos que a 8 ohms nos va a estar entregando un total de 450 watts ok y ahora si conectamos carga de 4 ohms que será la carga mínima que este amplificador soporta en modo bridge pues tendríamos un total de 900 watts ok y entonces esta potencia esta potencia es la potencia máxima que nos puede entregar el cs20.000 sumando la potencia de ambos canales para trabajar en modo bridge dicha potencia es igual a si nosotros realizáramos la suma de los dos canales independientes trabajando ambos a 2 ohms recordemos que a 2 ohms cada uno nos entrega 450 watts por lo tanto multiplicando por los dos canales pues serían 900 watts tal como aquí lo lo tenemos ok entonces amigos ahora si viene la parte interesante que es la de revisar el inux 6000 y pues comparar los datos entonces aquí tenemos el inux 6000 y nos indica que en voltaje estéreo recuerden que únicamente tomamos el valor del canal c en voltaje estéreo nos va a dar un total de 42 volts elevado al cuadrado nos da un valor de 1764 ahora este numerito pues lo vamos a dividir sobre 8 sobre 4 y sobre 2 ohms entonces a 8 ohms el inux 6000 en cada canal nos va a dar un total de 220.5 watts y si ustedes pueden ver prácticamente es el doble de potencia que nos entrega el cs2000 el cs201112.5 y el inux 6000 220.5 watts ok ahora trabajándolo a 4 ohms 1764 sobre 4 nos da un total de 441 watts mientras que el cs2000 nos da 225 watts lo cual de nueva cuenta es prácticamente el doble ahora bien si realizamos la división sobre 2 sobre 2 ohms tenemos que el inux 6000 por cada canal en modo estéreo nos va a entregar un total de 882 watts rms lo cual de nueva cuenta es prácticamente lo doble que nos puede entregar el cs2000 trabajando a 2 ohms ahora aquí viene también ya lo más interesante que es el trabajo a 8 ohms pero en modo bridge recordemos que el inux 6000 maneja 4 canales por lo tanto va a tener dos pares puenteados es decir dos líneas en modo bridge cada una de ellas a 8 ohms nos va a estar entregando 903 punto 125 watts y esto si sobrepasa más del doble a el cs2000 el cs2000 nos entrega 450 y el inux 6903 punto 125 watts ahora bien trabajándolo a 4 ohms nos va a entregar 1806 punto 25 watts lo cual también es más del doble de la potencia que nos entrega el cs2000 a su máxima capacidad entonces pues aquí ya vemos las diferencias amigos un solo par puenteado del inux 6000 prácticamente equivale a dos cs2000 completitos pero recordemos que el inux 6000 trabaja dos pares puenteados por lo tanto si queremos saber la potencia total que va a manejar este amplificador que la cd pues hay que multiplicar este valor por dos y eso nos entrega un total de 3612.5 watts amigos y aquí pues ya podemos checar podemos checar algunos detalles importantes como por ejemplo que pues la información la información amigos que nos indican las marcas que nos indican los manuales es totalmente diferente a la que nosotros podemos encontrar realizando las pruebas exactas las pruebas precisas las pruebas correspondientes con nuestros modelos matemáticos recordemos que en el papelito el inux 6000 supuestamente daba cerca de 6000 watts y el cs2000 supuestamente daba cerca de 2000 watts pues no es así amigos el cs2000 da 900 watts máximos en modo bridge y el inux 6000 nos va a dar 3612.5 watts sumando la potencia de los dos pares puenteados y entonces amigos pues espero que esta información les sirva mucho que les ayude bastante a realizar sus compras para que vean realmente que es lo que les conviene por ejemplo si nosotros quisiéramos igualar la potencia de este amplificador con puros cs2000 tendríamos que adquirir 4 cs2000 4 por 900 3600 tendríamos que adquirir 4 amplificadores cs2000 para igualar la potencia del inux 6000 y obviamente en dinero pues ya se nos hace más caro porque por ejemplo el cs2000 tiene un valor en méxico de alrededor de 300 dólares mientras que el inux 6000 también aquí en méxico tiene un valor de más o menos unos 600 dolaritos es decir el inux 6000 vale el doble que el cs2000 pero si nosotros tenemos que comprar 4 de estos para igualar la potencia del inux 6000 definitivamente eso es algo que ya no conviene amigos y pues ahí les dejo los datos ahí les dejo la lista de lo que se ocupa para realizar estas pruebas ahí les dejo el instructivo para que ustedes las realicen también con sus equipos que tengan y pues nada amigos espero que les haya gustado esta prueba esta comparativa espero que les sirva también mucho recuerden que siempre vamos a estar ahí atentos a sus dudas a sus preguntas y si podemos contestarles pues obviamente lo vamos a hacer entonces amigos pues ya saben si les gustó el video compartanlo suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones y compartan para que sigamos aprendiendo juntos amigos nos vemos en un próximo video saludos de parte de su amigo Spectrum DJ y bye bye ¡Suscríbete al canal!